Para atraer a quien tú quieras, dibuja en la palma de tu mano izquierda la siguiente runa. Una vez dibujada, vas a soplar sobre ella dos veces para activarla. Y luego de soplar dos veces, vas a decir tu nombre. Luego de soplar dos veces sobre esta runa y decir tu nombre, vas a decir Atraigo pareja, atraigo personas de pies a cabeza. Hecho está. Síguenos y suscríbete para más.